It's the motherfucking Fab'o in the motherfucking building Hey, Fabi hahey puッortex Tengo mi suaga, a ellos les molesta porque yo ando con másia Nos colamos en la lista, mera esto es otra liga Empezamos en el suelo y ahora estamos en la cima Y tengo que quitarme, to estas pu** quieren tai encima Y a ellos les molesta porque yo ando con más ni exam Nos colamos en la lista, mera esto es otra liga Empezamos en el suelo y ahora estamos en la cima Y tengo que quitarme, to estas pu** quieren sendiri Me siento levado, cuántos veces esquivao Como dice Celia Cruz, el negro tiene el tumbao Ando con gafas porque ando con los ojos tumbao Yo sé que mi nombre en tu barrio también ha retumbao En Cali con Pablo Tú, no necesito todo tú Tenemos todos los muñequitos como los Looney Tunes ¿Tú quieres compararte conmigo? Ningún, ningún Yo tengo un flow muy exótico que no es común Indica templo y honesta lo que estamos haciendo Esto es de hace tiempo Que todos los niggas ya los tenemos contentos Porque lo que estamos soltando está muy violento Mejor ni digan nada, las palabras van con el viento Tengo mi suaga a ellos les molesta porque yo ando con más niggas Nos colamos en la lista, mera esto otra liga Empezamos en el suelo y ahora estamos en la cima Y tengo que quitarme todos esta putas quieren estar encima Y a ellos les molesta porque yo ando con más niggas Nos colamos en la lista, mera esto otra liga Empezamos en el suelo y ahora estamos en la cima Y tengo que quitarme todas estas putas quieren estar encima Ahora mismo con Jambi nos pegamos el brinco Enfocado como niños en el 2005 Un poco de pato y puta hostigan Los esquio pa' que sigan Porque están detrás de quitarme la liga Y aún no llegan las mejores bendiciones Pero ya tenemos generando un par de canciones Una chimba que en historias te mencione Gracias al que está forzando pa' que el padrino corone Porque algunos te envienen si quieren hacer coro Y nadie me pregunta si sufro o si lloro Pero cero estrés, aquí siempre estamos firmes Forzando pa' hacer buena música antes de irme Ay, verdad? Los parceros que están en prisión Tengo mi suaga, a ellos les molesta Porque yo ando con manía Nos colamos en la lista, mera esto, otra liga Empezamos en el suelo y ahora estamos en la cima Y tengo que quitarme todas estas putas Quieren estarle encima A ellos les molesta porque yo ando con manía Nos colamos en la lista, mera esto, otra liga Empezamos en el suelo y ahora estamos en la cima Y tengo que quitarme todas estas putas Quieren estarle encima Blan, 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 Soapy Pablo Tunzo el padrino Miguel la Gerencia Dímelo Vincent Pablo Alice Cristo Soapy Chola Sativa, Danny Montes El Pao y Buen Vita Hey, 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 hey Esto es for free Hey, hey 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 Gracias por ver el video.